Ya sabemos bastante Un amor tan sencillo que puedas Entender mi música entiendo que es complicado porque soy un poco espeso y, hombre, ayudaría a entenderla, saber de mi vida, pero yo la persona normal tengo pudor, ¿no?, pues tampoco por explicar bastante algo cantando las cancioncitas así, ¿no?, como que encima tener que explicar, pero me dolería mucho. Estoy aquí un poco de paso, hago esto porque me han dicho que se me da bien, que se queda un poco, es verdad. No sé, la gente así a más nivel, que tiene un empaque, seguidores y tal, pues supongo que será complicado, ¿no?, porque que te encorten el ego continuamente debe ser difícil de llevar, pero en mi caso, como no me sucede, pues no, no lo sé. No sé, no, lo sé. No sé, esta cosa de cómo sonen las canciones a gente que en principio no entiende el catalán es una cosa que se nos escapa una mica porque claro, es de aquellas cosas que yo entiendo que hay un so, hay una música y tal, pero claro, como que nosotros entendemos las palabras es una cosa complicada de imaginar-te. Y por otra banda sí que puedes imaginar que alguna canción te pueda agradar si no sé que entiendes la letra porque a nosotros también nos pasa, a otros idiomas, por tanto, pensas que es semblable, es raonable que pueda pasar. Pero en el caso concret de las nuestras canciones, costa una mica imaginar-te como debe ser la experiencia de escucharlas sin entenderlas. Cuando el bruixote dissona el vent Sobre la lup冒鉧 Unes paraules que anomenen todo Unes paraules que anomenen el de las leastillas Unes paraules que anomenen todo No, pero bueno, es una cosa que ya portamos unos cuantos años y tienes la sensación que también hay una parte del público que va y que va y que va y que le agrada más cuando traes un disco con estas alzadas que en portamos tres, cuando traes el tercer ya sabes que hay un comentario de algún del público que dirá que le agrada más el primer y algún que dirá que por primera vez has hecho alguna cosa que vale la pena y que la resta de la teva obra hagués valgut más que no hagués nascut mai y es normal que pasi això, no tenemos la sensación, creo que a mesura que vas fent cosas no vas acumulando público y cada vez hay más gente que viene por la carretera es como que vas fent y alguna cosa te agrada más y alguna cosa te agrada menos no creo que tengamos la sensación que cada vez la cosa es fa más gran y la gente nos estima menos